Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera O en los tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida, pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando club por los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Que se quiere en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y a un amigo no se puede olvidar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Y porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Y nada nos va a separar Gracias por ver el video